Estamos todos los días dando atención a candidatas, a candidatos, a dirigentes que son amenazados. En algunos casos, desgraciadamente, les quitan la vida, como ocurrió con el candidato en Cajeme, lo cual duele mucho y se están haciendo las investigaciones para ver quiénes son los responsables y que haya justicia. En todos los casos hay avances. Esa es una diferencia importantísima, sustancial. Antes se cometían estos delitos y había impunidad, ahora no queda nada impune, no queda nada impune, se hacen las investigaciones y se castiga a los responsables. Puede ser que lleve tiempo, pero hay castigo. Todos los días estamos actuando en este sentido.